Música Esto le dio identidad a la gente de La Pampa y la gente de La Pampa ya lo hizo suyo o sea, y le ha tomado un cariño ya lleva 11 años y la verdad es que hoy día lo dije yo todo lo que hemos visto de esta celebración es producto del centro comunitario, de los talleres, de las agrupaciones y uno ve que tiene resultados A lo largo de la historia del centro comunitario han transitado, no sé, miles de talleres, personas felices nosotros de verdad creo que somos fundamentales en el desarrollo de la actividad del centro comunitario la forma en que trabajamos con el municipio creo que lo privado y lo público sí funciona cuando se tiene los mismos intereses que es el bienestar de la población En lo personal nací en una familia de músicos entonces no es que yo aprendiera a cantar desde pequeño no, yo no sabía nada pero simplemente cantaba porque yo estaba rodeado de música entonces yo creo que la forma de llegar a ese talento es estar rodeado de música, vivir con música y respirar música y respirar música y respirar música